Cuando el cóndor vuela y las picuñas corren al pie de las nevadas El cóndor muy espeso y las picuñas gallardas se huyen con mi verano El cóndor muy espeso y las picuñas gallardas se huyen con mi verano Soy el cóndor y la son valiente chumbi vilcano que vivo del aire puro Montado en buen caballo con buenas carahuasantas al son de rocadoras Montado en buen caballo con buenas carahuasantas al son de rocadoras Pancho Gómez Negrón, tus expresiones musicales no han desaparecido Si no, quedan impregnados en los corazones de cada gorilazo Yo soy Pancho Gómez, Panchito Gorilazo Que vivo del aire puro Voy recorriendo distancias con mi guitarra en la mano y mi cholita blanca Voy recorriendo distancias con mi guitarra en la mano y mi cholita blanca Te vo ==== Contradiva distancias con mi guitarra en la mano y mi ch Kevin Te loம la palabra tu Guardar distancias con mi guitarra en la mano y mi cholita blanca Vuelta distancias con mi guitarra en la mano y mi cholita un poquito Vuelta distancias con mi guitarra en la mano y mi cholita blanca ¡Suscríbete al canal!